¡Gracias por ver el video! Y ahora os dejo con José Luis Guirao, nuestro presidente, que tiene un mensaje para vosotros. Hola, me llamo José Luis Guirao, soy el presidente de la Fundación Agua de Coco. Quiero agradecer a todas las personas que habéis participado en esta cuarta edición del co-colesterol y a los ayuntamientos que han colaborado como Cedes de la Vega, Pinos Genil, La Rinconada, La Pobla de Mafumet y a las empresas colaboradoras Colorban, Fundación Covilán y Cobey. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora llega el ansiado momento de los premios. Y para ello, antes de nada, tenemos que dar las gracias a nuestros magníficos colaboradores, esas empresas que nos han proporcionado los premios para nuestra ruta del co-colesterol. Estas entidades son Fundación Fajalauza, Tagomago, Tierras de Moya, Benz, Teiper Fargal, Orquesta Ciudad de Granada, Ruta del Veleta, Parque de la Ciencia, Serpa y Velas y Viento. Muchísimas gracias. Y ahora doy paso a mi compañera Salud. Hola, Sandra. Saludos a todos y a todas. Y sí, ha llegado el momento de repartir premios y aquí estoy, como siempre, para entregaros estos premios de la ruta del co-colesterol. Pero antes, toca decir los nombres de las personas que se llevan premios, seguro, por ser los y las más andarinas. Que este año, bueno, se ha puesto difícil la cosa porque estamos en el punto de que la persona que más kilómetros ha realizado, ha realizado 300 kilometrazos. Es una locura. En un mes equivale a 10 kilómetros al día. Bueno, pues empezamos, empiezo diciendo los nombres de los que se llevan premios seguros. Que, en primer lugar, tenemos a José Antonio Fernández Carrascoso, que de Almería existe, que, como ya digo, tiene 301 kilómetros recorridos. Bueno, pues por ser el más andarín de toda la ruta, te llevas una estancia de dos noches para dos personas en Hotel Rural Tierras de Moya, Serranía de Cuenca e incluye desayuno bufet. Enhorabuena y felicidades. Te lo han merecido. Puedes ir caminando también desde Almería hasta Moya. Bueno, en segundo lugar, tenemos a María Auxiliadora Nájer, que ha recorrido 253 kilometrazos. Enhorabuena, María Auxiliadora. Ahora, te llevas un alojamiento en Casa Cueva para dos personas. La Cueva de la Abuela se llama. Dos noches en Cenes de la Vega. Seguimos con Alfonso Alejandre, que está en tercer lugar, con 231 kilómetros. Y se lleva un curso de iniciación a la navegación a vela para dos personas por cortesía de velas y viento. Se realiza en el puerto deportivo turístico Marina de Denia, en Alicante. Y la duración del curso es de 16 horas, un fin de semana. Así que, nada, si ya se te ha quedado corto lo de caminar, puedes empezar a hacer tus kilómetros navegando. Enhorabuena y felicidades, Alfonso. Seguimos con el cuarto puesto, que es para Adolfo Rolo Saez, que ha hecho 198 kilometrazos. Enhorabuena, Adolfo. Y tú te llevas un menú para dos personas en Ruta de Lueleta. Bueno, ahí seguro que tienen alguna opción vegana para ti. En Cenes de la Vega. Enhorabuena y felicidades, Adolfo. En quinto lugar, tenemos a Silvia Montalbán Quesada, que ha hecho 176 kilómetros. Y se lleva un balde por valor de 50 euros para compras en la tienda de deportes de montaña, Benz de Montaña. Felicidades, Silvia. En sexto lugar, tenemos a Miguel Ángel García Saez, que ha hecho 153 kilómetros y se lleva un lote del Parque de la Ciencia. Dos entradas al Museo y Planetario, dos entradas al Biodomo, dos tazas, dos camisetas. Las entradas serán válidas durante un año desde la fecha de entrega, ¿vale? Tenlo en cuenta. Y seguimos con el séptimo puesto, que es para Gracia Ariza Maldonado, del Zeyp el Zargal, que ha hecho 147 kilómetros. Pues enhorabuena, Gracia, y te llevas una visita guiada a Fundación Fajalauza para dos personas. Felicidades y que la disfrutes. Es una visita súper interesante. Sí, en octavo lugar, tenemos a Cecilio Agustín Morales. Bueno, menos mal que has quedado en octavo y no en séptimo lugar, porque si no la visita a Fajalauza ya te la conocerías un poco bien. Vale, pues Cecilio, te llevas un lote de camiseta y pantalón del Real Madrid. Y en noveno lugar está Olga Jiménez Gutiérrez, que ha hecho 132 kilómetrazos y se lleva otro lote de camiseta y pantalón del Real Madrid. Pues felicidades y enhorabuena a todos. La verdad es que este año lo habéis puesto difícil para ser las que más kilómetros han recorrido, porque tenéis unas cifras de locura. Así que os lo merecéis con creces y que disfrutéis estos premios. Ahora sí, llega el momento de hacer el sorteo. Vale, pues a ver. Abro la página del sorteo y como veis tenemos aquí los nombres de todas todas las personas participantes. Vale, lo sigo pasando para que veáis que estáis todos y todas. Y ahora ponemos el número de premiados que son nueve. Le damos a sortear y aquí a la derecha vemos los nombres de las personas ganadoras. A ver. En primer lugar tenemos a María López del Amo Gorgojo. En segundo lugar tenemos a Miriam Martínez Jiménez. En tercer lugar tenemos a Malia Martínez Cobo. Seguimos con Alfonso Alejandre. Alfonso Alejandre, te llevas doble premio. En quinto lugar tenemos a Victoria Medina Luque. Seguimos con Emilia Escurat A ver. Escurat Avich Arias. En séptimo lugar tenemos a María Auxiliadora Nájer. Vaya del María Auxiliadora también se lleva doble premio. En octavo lugar tenemos a Esther Martínez Martínez. Y en noveno lugar tenemos a Xi Gómez García. Pues enhorabuena, felicidades a todos y a todas. Nos pondremos en contacto con vosotros y vosotras para haceros llegar vuestros premios y poneros en contacto con nuestros colaboradores que gracias a ellos pues podemos hacer este sorteo de premios tan, tan, tan rico e interesante. Así que felicidades y os dejo con Sandra que os va a presentar la última parte de esta gala y esperemos que lo disfrutéis mucho. Nos vemos en las próximas ediciones. Bueno, pues enhorabuena a todos los premiados y premiadas y ahora pasamos al momento más especial de esta gala que es el concierto que nos regalan nuestros amigos y amigas desde Madagascar. No os lo podéis perder. Bueno, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en próximas ediciones. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!